Somos viajeros, atravesando kilómetros de polvo y barro. Somos cazadores, camuflándonos en el entorno hasta formar parte de él. Somos aventureros, haciendo lo que nadie más se atreve a hacer. Somos jueces, decidiendo quién vive y quién muere. Somos ghosts y no existimos. Entonces, ¿cómo queréis ir? ¿Alguno en moto? ¿Alguno más en moto? Sí, ya me vengo en el coche. Vale, pues venga. Entonces hemos dicho que me voy a parar. Vale, pues yo ya estoy. Izquierda, izquierda, derecha, derecha. Venga, vámonos. ¡Guau! Muy bien. Precaución, seguramente nos crucemos con un convoy de transporte de medicina. Vale, un momento. En la carretera estoy viendo un vehículo parado. No sé si hay... Vale, pues vamos a parar aquí un momento y a observarlo. El convoy se dirige hacia el sur. Ya no nos cruzamos. Ahí, ahí... Sí, perdón. Vamos a echar un vistazo. A ver, la fregoneta. Vamos a coger la silenciada. Es una mujer. No sé por qué lleva una pesada. Es una mujer, ¿no? Aquí no hay problema. Pues venga. Civil. Hemos cogido la primera izquierda y la siguiente izquierda. Venga, chicos. No, izquierda. ¿Quiere salir de ahí? Aquí lo que no han visto, no han visto. A ver, tienes que avisarme cuando es a la derecha. Recto. ¿Por aquí? No. Sí, 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 sí. ¿Era esa? Sí, sí. ¿Es por aquí? Vale. A esta velocidad creo que alcanzamos el convoy. ¡Uy! A esta velocidad alcanzamos un convoy, pero irá bien equipado y armado, ¿no? Por eso, para que lo tengáis en cuenta que nos tiréis de frente. ¿Y dónde está el convoy? ¿Cuánto? Lo tienes que tener en visual. Estás a punto de alcanzarlo. Lo veo. ¿Es esto de aquí delante? ¿Puedes pincharle alguna rueda al que va adelante? Sí. Venga. Bueno, al primero. Al de cabeza, ¿no? Al de cabeza. Vale, ya está. Cuidado con la furt. Dale, al furt. ¡Hijo de puta! Tiene la parte tercera. ¡Joder! Se va a enterar ahora. ¿Pero por qué te sube? Marcando. Esto les va a encantar a los rebeldes. Listo. Cuidado. Cuidado. ¿Dónde estamos? ¿Estamos bien? Era... Nos damos por si justo. Venga, vámonos. ¿A este tío qué haces? Mételo. Está por ahí. Ahora hay que interrogarle fuera. Hay que salir de aquí. Antes de que llamen. Y ámenla. Les ayudarán. Está ahí. Uno. Vámonos. Antes de que vengan a ayudarles. Eh, eh. ¿Qué coño? ¿Cómo patina aquí? ¿Con esta arena de los cojones? Vale. La siguiente a la derecha. Ya estamos, ¿no? Sí. Aquí qué coño pasa. Sí, ve. Es una caja. Cajo. Joder, tío. Han quitado la carretera. Venga. Seguimos. Vendese para dónde encontrar estos suministros. Ya nos lo compensarán. Ya nos lo compensarán. Eso espero. ¿Esto qué? ¿Es un puente? Ah, no. Me han dado huevos. Que ahora hay una valla, tío. O sea, en medio... ¡Ay! Para que no te salga de la curva. Pues justamente me he dado con la valla. Miles de carreteras. Y kilómetros sin vallas. Ni nada. Ni seguridad. Ni quita miedos. Y ahora... Una valla. Sí, con lo bonita que era. ¡Laca madre del cordero! Aquí también me... O, eh... Vengala de izquierda. Vengala de galas. Estoy viendo... Algo está pasando allí en la vengala. Vamos a ver qué pasa. Tú tienes tirador. Tú sí que puedes darle. Yo desde aquí... Vengo a cinco tangos oficiales de la policía. Son narcos con gente de la unidad. Parece que están negociando algo. Bueno, pues les vamos a joder la puta fiesta. Vale, espérate que me coloque. Espérate. ¿Cómo está la historia? ¿Los tienes? Tranquilos, sí. Tengo más a la izquierda de la unidad. Afirmativo. Mierda. Cuento cinco. Tres de la unidad y dos. Vale. Dios. Sí, eso no lo había visto. Yo tengo los de la izquierda. Me voy a cubrir de los de la izquierda. Estoy listo para abrir fuego. ¿Cómo estáis vosotros? Preparado. Vale, pues prevenidos. Apunten. Fuego. Joder. Vale. Los del otro lado me han detectado, ¿eh? Voy, voy, voy. No, los han abatido los rebeldes. Ah, qué bueno. Los rebeldes los han abatido. Estaban por ahí. Muy bien. Vale, pues tenemos varias cosas aquí. Hostia, cómo está la sangre en el coche, tío. Vale. Marcado, ¿eh, chicos? Tenemos un regalito de la unidad. Eh, no, 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 no. No, no, no. Baja de aquí. Quiero mirar. Aquí hay también alimentos. Coger la caja. ¿Qué hay aquí? ¿Un altar? ¿En serio? ¿De Santa Muerte? Sí. ¿Tenéis un tango vivo todavía en el vehículo más alejado? ¿Dónde? Dentro del vehículo. El que cogieron antes. Ah, vale. Vale, sí, sí, sí. Tópico, tópico. Venga, pues vamos. ¿Queréis una Chris Vector? Estamos practicando. Es detrás de nosotros, ¿eh? Súbete. Sí, sí, es la puerta. No sé exactamente dónde es. Estoy viendo un edificio de dos plantas. Es aquí, donde estoy yo, justamente. Vale, pues venga. Voy a buscar altura. ¿Estamos? Sí. Sí. Como mola estos. Bate frente. Es esa casita. Lo sé. Vamos a aprovechar algo que este vehículo nos va a permitir hacer. ¡Oh, le he puesto! Aquí, ¿no? Los compañeros están ya por la zona, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Ni puta idea, ¿no? El sicario está ahí. Aquí otro enemigo justo ahí delante. ¿Hay que capturarlo? Sí. No lo veo. ¿Dónde está? Dentro de la casa. Dentro. En el garaje hay uno. En la puerta del garaje hay uno. ¿Qué era? ¿Con la B o con... O con la F? O con la E. A ver, el que está detrás lo podemos quedar, ¿no? Ese. Venga, conmigo, Rame. Cuidado, que ha estado a correr, ha estado a correr. No, no, no. Alguien ha disparado, alguien ha disparado y ha salido. Va al coche, va al coche. No lo mates. No, no, no. Intento dar la rueda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno. ¿Alguien lo puede coger? Otra fegadora. Sí, estoy allí. Vale, cuidado, cuidado. Mira que salió uno, el garaje. Por aquí hay una medalla de coche. ¡Eh, eh, eh! Pegadora, lanzas, pegadora, lanzas, pegadora. Nah, tío. Es que... Pegadora, pegadora. No, no lo coge, señores. ¿Con la E no es? Sí, yo lo agarré antes con la E. Es que estaba activo, demasiado activo. Ya, pero igualmente... Yo lo agarré con la E. He encontrado una medalla de Santa Blanca. Será un bonito recuerdo. Con la E se golpea, ¿eh? Con la E. Yo diría que es... No lo sé, tío. Ya no lo tengo nada claro. Antes lo agarré con la E seguro. Que no le he lanzado otra canada cegadora porque... No, no lo atinamos con la tecla. He lanzado dos, pero ya... Si tiene el arma... ¿Dónde era la medalla del cartel? Aquí arriba, en la segunda planta... Está en la esquina, al lado de una puerta que da... Al patio. Y ahora nos faltaría una caja de armas en algún lado. Gracias. Aquí hay munición. Aquí hay información y... Vale. Y documentación de la región. Vale. Tengo... Aquí habla que voy. Puntos de habilidad, suministros o rebeldes. ¿Qué queréis? Pues venga, lo que sea. Un suministro. Lo que quieras. No. Da igual. Vale, tengo la documentación. Empiezo a echar la foto. Aquí hay una... Algo. Sí. Que es una medalla. Medalla. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que asegurarnos de que ese concierto no se celebre. Ir allí y hacer todo lo posible por clausurarlo. Vale. Un concierto. Solo aseguramos de que no haya música y de que la gente se dé cuenta. Estaremos en el concierto. Parece que el Chido dará un pequeño concierto en un pueblo llamado Uma Marca. Tenemos que ir a Okoya. Vale, sí, yo estoy ya haciendo. A ver, quiero comprobar... Vale, pues voy a por el vehículo que está allá arriba. ¿Dónde vamos? No lo he mirado todavía en Okoya, ¿no? Sí. Pues vamos a ir allí. Okoya. Aquí por ahora nada más. Exacto. Voy a por el vehículo. Y lo bajo a esta posición. Ahí. En Okoya hay otro teniente. De esto es que hay que coger. Interrogar. Hay otro. Bueno, pues a veces os vais a acercar vosotros. Porque no, ¿eh? No... Subiendo. Bajo el vehículo. Bájalo porque me ha quedado sin mozo. Aquí solo puedo llevar a uno. Tenemos los vehículos de allí delante. Puedo llevar a uno. A ver, que embarque a uno. Aquí hay un coche de los rebeldes. Sí. Me lo cojo yo. Pero tenéis allí un coche militar. O sea, si sube uno... A ver, sube uno y le llevo hasta el coche. No, no. Que se vaya y agarra bien contigo. Si ya estamos todos preparados. Vale, pues venga. Cuidado que esto va muy rápido, ¿eh? ¡Mierda! ¡Eh! Patina, ¿eh? Sí, sí. Vale. ¿Dónde estamos? Falta poco, ¿no? Correcto. Mantén, sí. ¿Mantengo? Sí, sí, mantén. Vale, esto no corre más. Tampoco es que corre demasiado. Esto, nos lo vamos a encontrar aquí de frente. Aquí hay un tren pasando. Sí, bueno. Para, para, para. Una parada autobús. Justamente aquí a la derecha tenemos... Bueno, pues podemos parar aquí. Voy parando ya por aquí, sí. Vamos a dejarlo aquí aparcado. Y abajo. Sí, sí. ¡Eh, eh, eh! Lo sabí, lo sabí. ¡Joder! De que no me atropelláis, tíos. Venga, pues agachado. Y observando. Vamos a ver dónde estamos. Lo tenemos que tener en un cruce a la izquierda. Muy cerca. Veo a un hombre civil. Civiles, veo civiles solo. Tenemos ahí mismo. Desplegando dron y echando un vistazo. Vale. Pero en la casa que tienes delante de doble planta. La veo. A la izquierda, a la izquierda tenéis varios, ¿eh? Sí, en la casa hay varios también, por rondando. El objetivo está en el balcón. Correcto. Sin camisa, con primática. Camisa negra. A ver. Camisa negra. Lo veo. Camiseta negra sin manga. Vale. Lleva como un chaleco, ¿no? Sí. Se os ocurre algo porque los de la izquierda es que están plagados. Por la derecha me parece más idóneo. Entrar por la derecha. Necesito aquí a los tiradores y Raven conmigo bajando por la derecha. Vamos a dar una vuelta, Raven. Por la zona de merendero. Una pelota. Cuidado que no nos encontremos otros por aquí. Los civiles, mientras no haya ninguno que nos delate. ¿Vale? Voy a bajar. Pero intentar no abrir fuego. O sea, es ya una escalera que sube. Esto está muy jodido, Raven. Hay uno bajando las escaleras, ¿lo has visto? No tengo ahora de espaldas. ¿Lo ves? Listo. Pero podría... Hay gallinas aquí. Quieto, ¿eh? A ver. Uno ha alertado, uno ha alertado. En el balcón. ¿Cómo que uno ha alertado en el balcón? Ha sacado el arma. Ahora sigue caminando. Pero va con un medio mosqueado. Lo tengo, lo tengo, lo tengo a tiro. Está bajando las escaleras. Le voy a dar. Alarma. Pero... Hay que cogerlo, hay que cogerlo. Pero no se han enterado, ¿no? Sí, está chillando. Objetivo eliminado. ¡Mierda! Creo que le he dado y era él. Eh, amigos. Voy a subir. Creo que le he dado, tío. Creo que es eso. Está un poco muerto. Un poco, dice. Coge el ordenador. Este documento indica la ruta y el horario del convoy que transporta el coche del Chido por Bolivia. Vale, pero me parece a mí que no teníamos. Ya tenemos la información. A ver. El ordenador y una cinta, una grabación. Hay una cinta y en el anterior. Vale, pues... El ordenador y una cinta es una grabación. Sí, pero es música. Porque si existe en la hora es música. Mira, por lo que veo aquí la cinta nos dice tenemos que recuperar un vehículo que esté en movimiento y joder un concierto. Sí. Yo estoy escuchando la música del concierto. Un arco corrido. El coche del Chido, lo veis, está arriba el todo. ¿Lo veis marcado? Sí. Vale, pues tenemos que ir... Nos iría muy bien un helicóptero. Vale. Tenemos un helicóptero en las vías del tren. Volvemos atrás a nuestros coches. Cogemos los coches y seguimos las vías del tren. Cogemos ese helicóptero y seguiremos al objetivo. Paremos bastante delante para hacerle una buena emboscada. En el marco he marcado una posición donde dice en la C que hay un teniente para interrogar, si quieres. ¿A quién la C? Sí. Bueno, pues podemos ya que estamos... Lo único que el coche se nos va a ir. Vale, pues venga, vamos a esta posición. Venga. Antes de hacer nada. Esto lo voy a apartar de aquí y le van a quedar dando un golpe. No, no, no voy a mover. Solo quiero sacarlo. Vale, vale. Bueno, vale, espera. Ya que vamos. Vale, ya está. Veo una radio rebelde. Vamos a encenderla. Atraerá a mucha gente del cártel. Esos cabrones van a venir corriendo a cenar. ¿Qué vais a hacer? Es una radio rebelde aquí. No, no. Que hay una radio rebelde en este pueblo. Está aquí al lado. Pues preparados. Porque no había visto. Pero hasta que no le demos no va a pasar nada. Pero antes vamos a limpiarlo de abajo, ¿no? Sí. Sería más conveniente. O sea, abajo tenemos. En esta posición que estamos al lado, en la última casa. ¿Qué está pasando? Se la alerta a uno de la unidad. Levanto a Fillo. Se la han visto de frente, macho. No lo sé de esto. No lo sé de esto y no se come. Aquí hay una estatua al lado de las vías del tren. De una virgen enorme. Vale, el informador ha desaparecido. ¿Ya se ha ido? Sí, ya no está en el mapa. Vale, pues a radio, señores. Vamos a ver dónde está la radio. ¿Y a qué mal sitio está? A ver, ¿dónde está? Aquí. Vale, la veo. Lo único que se nos ocurre es el edificio al lado, ¿no? Vamos a ver el edificio. Es como el ayuntamiento. No creo que les haga mucha gracia a los locales. Tiene además una munición, o sea que sabemos quién controla el ayuntamiento. Así que se jodan. Muy bien. Sí, eso está bien. Que coloquéis alguna mina. Voy a colocar también alguna mina. Pero... Estoy poniéndola... En la zona cercana, ¿eh? A ver, esto es una mina. Vamos a colocar una mina. Espero que aquí no vengan en coche civil. No sé. Estoy poniendo una mina. Y no puedo bloquearla con algún vehículo. Voy a dejarles una mina a esos sicarios. Vale. He colocado una mina. No creo que vengan por allí. O sea que voy a colocar otra. Vale. Cuidado que hay minas. Cuidado con ese coche blanco, ¿eh? Que hay minas. Vale. Todos a la casa. Venga. Todos en la casa. Arriba. Go. Ir informándome. En posición. Voy a pedir ayuda a Pac. Raven. Oye, los rebeldes vienen a ayudarnos. Ah, picando. Radio transmitiendo. Entro. Buen agente de Bolivia. Subo. Cubriéndolo a este. Hay dos escaleras. Y eso no me gusta una mierda. Pero lo puedo subir. Tengo dirección Echo. Echo. Para este. Coche. Parado. No, 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 no. No, 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 no. Está parado, parado. Me está pegando a los rebeldes. Es que no. Otro por el lado. Claro, ahora. Esos son rebeldes. Cuidado. Uy, uy, uy. Los rebeldes están aquí, ¿eh? Este no. Buena. Esa es mi mina. Hasta me ha comido la mina. ¿Viene otro? No. O este limpio por la base. No. Los rebeldes están aquí. ¿Eso es un helicóptero? ¿Helicóptero? Sí, helicóptero de combate. Tomar por culo el helicóptero. Ah, va. Coche, coche, coche. O este. Dos coches menos. Ahí alguien. Viene otro. Ha batido. Cuidado, cuidado, cuidado con los civiles. Civiles, civiles. Enemigo liquidado. Vigila el este. Vigila el este que no lo tengo controlado, ¿eh? Estoy yo. Avisa si pasa alguien. Por ahora tengo apoyo de los rebeldes. Ok. Estoy lejos del mensaje y no estoy oyendo el mensaje. Bien. ¿Cuándo acaban de transmitir? Ya. Emisión completada. Debería subir... Viene otro por el oeste. Otro. Otro. Lo veo. Pringados. Vale, voy a subir. Esto parece que está listo para salir. Estamos listos ya. Muy bien. Hay una caja de munición. Por cierto, se acerca el coche del Chillo por el sur. El Chito. ¿Está aquí cerca? Sí, a unos casos, metro. Coño, hay que pararlo en el cruce. Señores, fuera. Venga, fuera. Hay que pararlo en el cruce. Hay que bloquear el cruce. El coche lo quiero entero. Estoy en el cruce. ¿Quién dispara? Es de las montañas. Vale. Estoy en el cruce, señores. Necesito vuestra ayuda. Están abriendo fuego. Están disparando desde el oeste. Me abren fuego. El coche del Chido me ha investido. Por Dios. Yo camino. Ayuda. ¡Mierda! 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 ¿Dónde estás? En el puto cruce. Me he cargado dos vehículos. Ah, ¿está vivo? Vale, vale. Sí, sí. Creo que me carga el coche del Chido. O se ha ido. Se ha ido. Yo creo que ha rebezcado. ¡Subir, subir! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Estaba muy dañado. Pero no le he disparado. Me han vestido la furgoneta y me la ha volcado. A ver, ¿dónde está? Está llegando. Iba con un escolta estos dos vehículos que habéis visto ahí explotando. Vale, entonces. Está ahora mismo que ha pasado el pueblo y se va a ir. Sigue recto. Todo recto. Uy, cuidado que nos van a disparar aquí. Nada, nada, no pares. No pares. Ahí está, ahí está. Cuidado, eh, cuidado. No, no, que el coche lo necesitamos. La rueda, ¿no? No, 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 no. Broquealo, broquealo, broquealo. El... Ahí, 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 ahí. Ya está, amigo. Lo tengo, señores. Eh... Puede entrar a sacar el coche de aquí. Inténtalo. A ver, este... No, no puedo interrogar, eh. No lo puedo interrogar. Col, no te sale para interrogar. No, pero lo vamos a meter en algún maletero. Vale, Fillo, tienes que ir hacia el norte. ¿Cuándo es collado? Sí. Ah, adentro, idiota. Ah, marca Charlie. Vale. Hay que llegar allí con el coche. Espera, Fillo. Este coche no podemos repararlo. No, por eso hay que ir con extrema precaución. Espera un momento. Sal de, Fillo. Y guarda el arma. Eso primero. Y métete en el coche. Lo puedo guardar dentro. No des falta salir. Vale, pues... Pues, Fillo. Este coche... ¡Acoño! Ah, eh. En el coche... Pero lo llevas tú, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero estaba... Pensaba que era vuestra la furgoneta. Urza, ábrenos camino. Por favor, todo recto. Derecha, al final derecha. Sí, ya te guío. Hostia, este coche... Este coche no sé si va a llegar, ¿eh? Macarrilla el tío con el coche, ¿eh? Ya te digo. Lo tenéis en el asiento de atrás, ¿eh? Lo tengo al lado mía. Si hay algo, le das un cachete. Si no habla, le vamos a arreglar la cara. Bueno, cuando lleguemos a la base... Entiendo yo que tenemos que llegar... A ver, voy a comprobarlo. Aquí hay otra derecha, derecha, derecha. Apaga el canuto, perote. Y ahora sigue con la derecha. Espera. Vale, tenemos varios archivos. A ver, un momento. Pero tenemos que entrar con el coche... Ah, esto es Charlie. O sea, esto es una zona segura. Vamos. Bueno, pues ahí arreglan el coche. ¡Oh, cómo va el puto coche, tío! Curva, morquilla... El radiador. Más vale que lo arregle. Cuidado, curva cerrada. No le des ni un golpe. Ya tienes la morquilla a la izquierda. Pero aquí es donde estábamos. Donde hemos iniciado todo, ¿eh? Ya, pues, ya. ¿Aquí arriba? Sí, ya estábamos aquí. Déjalo aquí. Ya estábamos aquí. Perfecto. Muy bien. Vale. Entonces... Ya tenemos el coche. Ya estábamos. Ya podemos irnos. Muy bien. Al norte de la región. A ver si estamos donde quería estar. Sí. Y el toque, ¿no? ¿Ya hemos llegado? Sí. Sí, sí. Ah, ya vamos por el colega este. Venga. Que nos dais. Es un colega. Sí, sí. ¿Me quedo yo aquí? Vale. A ver, ¿dónde está? Primero hay que localizar las casas. Utilizar los matorrales. Vale. A ver. Granadas. Cegadoras. Solo tengo una, ¿eh? Yo cuatro. Yo dos. A lo mejor no hace falta usar la fuerza bruta. Es un informador normal. Estoy muy cerca, ¿eh? Veo civiles, pero no veo a nadie. Hay otro enemigo justo ahí delante. Dos de las unidades en la calle principal. ¿Quién está ahí? ¿Alguien está alertándose? No. ¿Por qué está corriendo en todo el mundo? Por los de la unidad, me imagino, ¿no? Estoy abajo. Vale. De la unidad se van hacia el sur. ¿Se van hacia el...? Sur. Ok. Están caminando hacia el sur patrullando. El teniente es de los rebeldes, ¿eh? Precaución. No es un teniente del kart. Pero hay que atraparle, ¿o no? No. Solo contactar con él. Que no te vea la unidad ni los del cárcel. Vuelve, los de la unidad vuelven por la carretera. Avísame cuando se vayan, cuando den la vuelta. Uno está parado, el otro vuelve. Avísame cuando se van hacia el sur. Vale. Se han parado los dos, se han parado los dos. Vale. Pues podemos ir por detrás de esta casa. Pon aquí el mejor. Y ahí está deja. Tengo a otro enemigo. Tengo a uno, un rebelde aquí. Vale. Estoy llegando. ¿Para qué otro enemigo? He perdido uno, ¿eh? Está dentro de la casa. No lo tengo disparo. ¿Para qué otro enemigo? Vale. Pues yo. No paréis de cantar, enemigo. Pero ha cambiado de sitio, el hijo puta. Está en tu casa ahora. Se va moviendo. Ha cruzado al otro lado. Tengo al informante aquí. Cuidado, Raven. Lo veo. Tú tienes pegado, ¿eh? Lo necesito apagar la luz. Tú tienes pegado. Sí, sí. Se que están detrás de uno de la unidad. Están detrás de esta casa, sí. No, están tranquilos, están tranquilos. Pasa el armo. A ver, está en esa casa. ¿Puedes entrar por detrás? No, está fuera. Está aquí. Bueno, ya no. ¿Habla con él? Hablo. Hola, amigo. ¿Has oído algún cotilleo sobre el cártel? Gracias. Suerte. Vale, lo tenemos, ¿no? Sí. Nos ha dado información sobre unas antenas. Vale, pues vámonos de aquí. Dice interrogar un objetivo importante, ¿todavía sale? ¿Todavía sale? Hay otro más. Ahora es teniente. Es el mismo. A ver. Habla con él, a ver. Hola, amigo. ¿Has oído algún cotilleo sobre el cártel? Hola, amigo. ¿Has oído algún cotilleo sobre el cártel? Gracias. Este tío está colgado. Ya está, ¿no? Ahora quiere daros más información. Ya está, no. Algo no va bien. Hola, amigo. ¿Has oído algún cotilleo sobre el cártel? Hola. Sigue ahí, ¿verdad? ¿Has oído algún cotilleo sobre el cártel? No, no. Es que no lo pillan. Localizada una estación de SD. Cuando queráis, vamos. Ahora sí. Ahora sí. Debe ser por los menús que no tenemos. ¿Vale? Vamos a ver si nos vamos a centrar en lo que nos tenemos que centrar, ¿vale? ¿Os parece como el objetivo principal es? Voy a leerlo, ¿vale? El que hay al norte. Nos han informado de que el concierto del Chido se realizará en un lugar llamado Uma Marca. Cancelaremos el espectáculo. Entrad en la sala y acabad con todo. Hostia, tenemos que ir a un concierto y acabar con todo, ¿eh? Que lo sepáis. Ole, pues vamos ya. Tengo un helicóptero con armadiladores. ¿Tenemos un helicóptero con armadiladores? ¿Dónde? ¿El que te has traído tú? Ah, pues venga. Vámonos para arriba. Bien. Hay que volver a subir. Hay otro enemigo justo ahí delante. Vámonos de aquí. Localizado otro enemigo. Ahí hay munición, ¿no? Sí. Hay otro enemigo. ¿Y ese helicóptero? Sí, ojo. Es el nuestro. Es el nuestro. Vengo a otro enemigo. Localizado otro enemigo. Joder, pero ¿cuántos hay? ¿Dónde? Eso será que los estamos viendo ahí. Vale, baja, baja. Hay otro enemigo justo ahí delante. ¿Qué vamos a la principal? Sí, sí. Venga, vámonos. Exacto. Todo recto. El noroeste 330. Sí, 330. Un poco a la izquierda. Hay que acabar con el concierto, ¿no? ¿Vale? Afirma. Hay una bengala ahí. Sí. Bajo está. Hay un coche abajo. Es esta población que tenemos. ¿Veis aquí los depósitos de...? El otro día donde pusimos el coche abajo. Sí, sí. Vale, pues tenemos. Ahí delante. La población. Y lo del concierto es en la parte del norte. Que no nos vean. Ya lo vas a ver. Si es que es enorme. Ese es un salón de conciertos. Hostia. ¿Lo ves? ¿Lo veis? Sí. Madre, tienes una pista de aterrizaje aquí al lado de la antena. Que no veo a nadie, por cierto. Veo varios aviones. Ahí donde el avión hay uno, por lo menos. Ahí no hay más de uno, hay un montón, ¿no? Busca otro sitio más cicloso. En el puerto empezará la limpiada desde la deportiva y bajando. Sí, esa era una de mis ideas. O aquí arriba, aquí, en esta casa grande. No sé si hay gente, si son civiles, hay gente, pero no sé qué son acá. En este edificio, acércate. Demasiado bonito este edificio. Vale. Bueno, ahora que estás liando. Quiero que me cargue la aspa. Afuera. A ver, este edificio primero quiero saber qué es. ¿Me da ayuntamiento? ¿Un museo? No lo sé. Tiene como unas estructuras de concierto con unas marcas. No lo sé. Y aquí hay un símbolo de la Santa Blanca en la entrada, o sea... A ver, ¿dónde cojones estamos? Vamos a entrar. Voy a entrar por detrás, si puede ser. Y de hecho... Hay una... Es que hay un canzadrón. Estoy dentro. Es que esto es una iglesia. ¿Un colegio? Sí. David la Santa Muerte con Jesucristo. Es un colegio, es un colegio. Pero es un colegio de monjas, por decirlo de alguna manera. De curas. Aquí hay un tío. Hola. Hola. Este señor... Marcando su ministro. Sí, sí, esto es un colegio. Vale, se está haciendo de día ya. Aquí hay una radio. Cardenal. Cardenal. Veo que muchas personas de mi provincia son indiferentes a la palabra de la Santísima Muerte. Ya tienen sus dioses propios. Es el colegio ahí con su piti. ¿Ustedes son un capricho? Eres nuevo en el clero. Hay otro enemigo. Otro. Objetivo número 3. Fuera. ¿Cómo convenzo a los bolivianos de que confíen en ella? No intentes convencerlos. No somos mormones. No publicamos revistas como la Atalaya. Vale. Solo necesitas que una persona se... Habría que limpiar esto de aquí sin eso, ¿no? Vale. Yo tengo un edificio aquí que puedo tomar. Esperar, que estoy viendo la radio. Hay un helicóptero y detrás está la sala del concierto. Hay una radio ahí, una alarma. Voy a darle a la alarma. Hay apagado la puta alarma. Y tu congregación crecerá. Pero tiene que haber más alarmas de estas. ¿Veis algo? Ah, interesante. No veo ni uno aquí. En el aeropuerto 3 o 4, en el edificio en obras La Pesada. ¿Edificio en obras? ¿Qué edificio? Ah, veo el edificio en obras. Hay que tomar ese edificio en obras. Vamos. Por detrás. Lo que pasa... Están desde el aeropuerto. Bueno, desde allí podrás controlar el aeropuerto y limpiarlo también. Ok. Porque aquí no veo a nadie. No veo a nadie, tío. Me está mosqueando no ver a nadie. Subiendo. Ahí dentro en la caseta de guardia no hay nadie. Subiendo. Y junto a la edificio en obras. Yo también. ¿Ha oído voces? ¿Dentro o qué? No lo sé. No lo he identificado bien. Llego un quinto enemigo. Era un narco cantando. Entro. Entrando. Despejado. Lezado. He eliminado uno que estaba durmiendo. Escalera. ¿Alguien está dentro? Afirmo yo. Y yo. Vale. Bueno, yo estoy en el edificio en centro. Vale. Estamos subiendo a la posición ametralladora para ver que... Coño, coño, coño. Lo que estaba escuchando en la radio. Veo el de uno del avión. Vale. Me parece que voy a tener que darle. Eliminado del desfondo. Viene otro por delante del avión. Eliminados. ¿Hay una alarma? No. ¿Quién están los aviones? Yo. Confirma que estén todos abatidos. ¿Vemos? ¿Qué hay uno? Vale. No tiene que haber más. ¿Lo tienes? Afirmativo. Vale. Ametralladora. ¿Qué visión tenemos desde la ametralladora? Oigo voces, gritos. No sé si... En la casa, ¿no? Uno corriendo. Durante vueltas. Está abatido. No sé si era un capo, pero... Vale. El de la casa. El de la casa. El de la casa del balcón. Casa del balcón. Mierda, se ha metido dentro. Vale, tengo uno en la vía principal. Lo puedo cazar. Vale. En el concierto, ¿qué hay que hacer? Entrar y acabar con todos. Pero es que no hay nadie. Destruir los altavoces. Vale. Viene uno por la carretera. Vale. ¿Empieza a disparar? Venga. Enemigo liquidado. Por aquí hay paneles de luz. Por aquí hay paneles de luz. ¿Cómo queréis salir de aquí? El heli que tenemos detrás. No sé si están todos destruidos. Por aquí hay paneles de luz. Queda algo por destruir. Quedan dos. Quedan dos, ¿dónde? Dentro. Hay que entrar. Buscando una entrada. Muy sencillo para adentro. A ver, pues entrar oscuro. Tengo los altavoces. Estoy en ello. ¿Dónde estáis? Uno veo entrando. ¿Alguien nos dispara? Buen trabajo, no más. Un par de explosiones y el chido se ha acojonado. Alguien está en un... He distribuido los altavotos. Así que van a celebrar el concierto en otro lugar. ¿Y de qué hablamos? Esa metalladora. No me gustaré. Los visitantes de esta cima bien protegida pueden disfrutar de sus preciosas vistas. El coche, ¿quién la ha cogido, coño? Qué oño. Es una forma de gestionar la seguridad. ¿Y quieres que lo saquemos y lo cojamos mientras se va? Es muy arriesgado. El chido regresará de inmediato a México en cuanto termine el espectáculo. Me temo que nuestra única oportunidad, si es muy reducida, será durante el concierto. Vehículo destruido. De acuerdo, compraremos entradas para el concierto e intentaremos escucharnos con el chido. Vale. Sugiero coger el avión y salir de la zona con el avión. Se me ha pasado el helicóptero. Lo tengo, lo tengo. No lo he podido dar. Eso. El avión, sí, sí, sí. No hay que coger el accesorio que esté en la Casa Blanca de la derecha. Vale, pues hay que moverse. Os voy cubriendo. ¿Dónde hay la derecha? Porque vienen coches. Coger el accesorio. Viene otro camión, otro coche. Es amigo. Vale. Ah, aquí, ¿no? Es amigo, es amigo. Está abajo en el jardín. El coche es amigo, ¿no? Hay munición. Aquí. Ok, gracias. Vale, han venido amigos. ¿Alguien nos ha llamado? Vale, puede venir. Bajo, bajo. Que se quede alguien con... Bajo. Pero te pesearle. La caja. Por aquí ya. A la zona de los aviones hay que saber cuál de todos es el avión, ¿vale? Munición. ¿A dónde? ¿Qué? ¿Dónde? Fuera o adentro. Me he posicionado, me he posicionado. Fuera, fuera, fuera. Ya, pero yo no sé cuál es tu posición, tío. Fuera o adentro. Fuera, fuera, fuera. Fuera. Eh, aquí hay una... Estantería. Vale. Joder, como si no cantara un poco un negrata de... Yo no te he visto. Vamos. Ya está. Listo. A los aviones. Muy bien hecho. Nos hemos... Les hemos jodido el concierto, ¿no? Digo. De todos... Oye, que sí. De todos estos aviones, ¿cuál es? El que tengo yo ya cogido con la aspa encendida. Vale, vamos a coger dos. Porque no sé dónde tengo que llevarlo. Seguro que es el que he visto yo antes, ¿te acuerdas? No, vale, no. Sí, confirmo, es ese. Los dos. ¿Dónde estaba aquello? En el centro del sur. Vale, lo veo. Pues venga. Vale, vamos para allá. Tienes que ir a la espalda ahora mismo, ¿eh? Yo entiendo que la otra avioneta va bien, ¿no? Hay que girar. Hay que ir al sur, ¿no? Al sur. Sí. ¡Hostia puta! ¿Quién va conmigo? ¿Nadie? Más a la izquierda. Ahora. ¿Así? Lo pasa que está... Ahí, más o menos, sí. Lo he perdido. Quiero entrar por el valle, por la parte norte. Sí, tirado. Vale, ahora lo veo. Pues te has perdido... No, 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 no. Ahí, ahí. Me has perdido un... Ya, te has perdido, espera. Vamos a hacerlo tarde. Estáis bien, estáis bien. Sí, perfecto. Y gracias... Te has perdido esto. 150 más o menos. 150 más o menos. Cojones, dices. Esto es todo. ¿Has vomitado? Casi. No son muy rápidos estos cernas, ¿eh? No, no. Vale, ahí lo tienes. ¿Lo ves? Buah. ¡Hostia! Ya, pero quería haber entrado por el norte. Vale, entramos por el sur. Vale, yo te llevo al sitio. Ahora tú manejaste. Tengo que hacer el combate... Arrastrador. Pero creía que ibas a darme el vector de entrada también. Vale, ¿dónde está el sitio? El vector de entrada sur-norte. ¿Es esto? Ah, no. Sois unos cabrones, tío. ¿A qué más nos hacéis entrar, no? No sé. Ahí hay el árbol. 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 Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? El árbol. El tractor. El tractor. Que no pasa nada. Va bien. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí va. Mira, no ves, tío. Está todo controlado. Tanto. ¿Dejar que que lo vamos? Una buena buena. Es un lugar para que vengan a buscarlo. ¿Qué es el sitio para que ha sido? No necesito sitio ya. Está volado. ¿Me vas a acelerar para llegar allí? No para otra cosa. Vale, que dice entrar a lo grande. Hay munición, hay un coche Documentos Abajo Vamos a coger la munición de aquí Hostia, este campamento Lo tienen bien suministrado Bueno, creo que no necesito munición ¿Documentos hay en algún lado? Aquí, ¿dónde estaban? Cerca del jeep Aquí hay como una radio Perfecto ¿Esto qué es, tío? Un momento, conduzco yo ¿Qué es esto, tío? ¿Has visto este 4x4 que he preparado? Chido en lugar del concierto Tenemos otra misión La de la gente Y marca Vale, o sea, acabar con el chido Hostia, me va a saber fatal dejar este 4x4 Y hay otra misión Porque tiene ya un golpe, si yo no le he dado ningún golpe Los críos de la muerte Venga, pues hay que ir en helicóptero, tío Un regalo del cardenal Vamos a ir O en la avioneta Bueno, es que la avioneta Luego habría que saltar y estrellarla Aquí, teniendo un helicóptero aquí arriba Ahí es que la conducía Venga, tú mismo Vamos Entonces Está muy al norte Pero, a ver Vamos a volar sobre la zona Para verlo con calma antes ¿Vale? ¿Para ir a dónde? A capturar el chido Para que se acaben Los putos conciertos De este tío Nor Noroeste 330 Una cosa así Es aquí arriba Es aquí ¡Hostia! Ah, en la virgen Esa En la santa muerte, ¿no? ¿Es aquí? Sí Vale, pues Que no nos vean Joder Aquí hay unas llamas Aquí, aquí Está muy bien Aquí está muy bien Vamos Vale, tengo una llama aquí A ver Fillo, Urza Por la derecha Por la carretera Raven, conmigo Por la izquierda Cuidadito que no nos detecten Intentar que nos detecten Vamos a soltar drones Y ver qué narices Están liando Aquí Vale, tenemos ya gente aquí Una iglesia Están en el concierto Por aquí veo a un capitán Urza, tienes uno delante Tienes uno delante Urza Que me entere yo ¿Hay inhibidor o qué? No ¿El que canta es el chido? No, hombre Sí, el que canta es el chido Afirmo Lo tenemos en el escenario Está cantando Los que están en el concierto Creo que son Es Población normal Vale Sí, pero A ver, mi problema es ¿Cómo capturamos a ese tío? Porque nuestra misión es Vamos a ver Nuestra misión es capturarlo, ¿no? Santa Blanca Pero entre los pacientes Hay también gente del cárter Veamos cómo se las apayan Sin su estrella prínica No, los están rodeando Hay que secuestrarlo Los que están bailando Los que están bailando Con Civiles Bailando con un arma Pero bueno Ya, bueno, hay de todo Bueno A ver, señores No queda mucho Hay que Está plagado El problema es que no puede escapar Entonces, si cualquier movimiento de vehículo Hay que Eliminarlo Está rodeado de civiles Marcado un capitán No sé si por atrás A ver, Raven Ven por detrás Ellos que vayan por la iglesia Tened en cuenta que en la iglesia Tenéis tíos Tengo un tío aquí delante Está todo rodeado Dejen Es que si Es que si Es que si Es que si Se va a nadar Claro Entonces se va a pasar todo muy rápido Sí Vale, yo estoy casi en el concierto ¿Estás conmigo, Raven? Sí Es que no sé si Estamos prácticamente en el concierto Voy a tirar un dron desde aquí ¿Quién ha disparado? Yo, me han visto Tengo que dispararle Estaba aquí detrás Báulo, báulo Silenciada Con silenciada Estaba con silenciada Están todos medio alertados ya, eh Pues fuego, no hay otra Están abriendo fuego a ti Pero te están viendo Ya, ya Si es que he subido para Coño Acabo de darle a un civil Sale todo el mundo corriendo, eh He intentado azar el control de los vehículos Es que Tengo aquí a uno con un sombrero Tienes uno detrás No puedo, coño Es que Lo tenías detrás ¿Detrás qué? Tenías a uno detrás Pero si tengo a Raven Me han tumbado Me han tumbado A mí también El cantante de esta parada no hace nada, eh Levanta, usa tú Que está en el otro lado Venga, coja el tipo Pues yo te cubro, pelote Lo tienes aquí a la izquierda, cógelo Quédate quieto ¡Qué chingados! Lo tengo ¿Cómo podemos salir de aquí? No sé Hay unos vehículos en la entrada Brindados Pero no vayas por lo que era Tengo a gusto, no sé si levantas Necesito que me arriesguéis camino ¿Dónde? ¿Para abajo, para ti? Por la carretera, por el camino ¿Para arriba? Es que Aquí hay un coche, yo si quieres Aquí tienes un coche, yo si quieres Vale, pues Lo puedo meter en este coche Urza, vamos a por el Eli No, 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 no Cabemos todo, ¿sabes? Cabemos todo, ¿sabes? Ya, pero Vamos en el vehículo Bueno, pues voy, voy No, 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 deja Voy, cojo otro coche Por si acaso Vale Tenemos la salida limpia Sí, pero aún así Necesito un piloto Voy, voy, voy Un momento Un momento Tenemos que coger la caja de armas Ya que estamos aquí Sí, ahí dentro Donde pone mercado Tienes el arma A ver, donde pone mercado Una pistola Vale, una pistola Vale Espera, aquí hay una caja de armas ¿Por dónde es la salida? Por aquí, abajo Sí, de frente Guay Esa es la vía principal Después de la próxima cruz Y a la izquierda Venga, vámonos Mierda Pues... No ha salido tan mal al final Acá ha salido Es que Me ha despistado un tío Que por culpa del mal alacido Que venía con una garra Cara pintada Que era del grupo de este Avanza Vamos ¿Qué me está detectando? Ah, izquierda La vía Izquierda Izquierda Es que Santa Blanca Los hace para sus marcos Tengo un ego Bastante de agrega Para querer algo así Para cuando muera ¡Uy! ¡Caemos! 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 No, 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 no Que lleva el tío Por eso lo digo Venga, vamos Vamos a seguir No ha pasado nada Nada, nada Está vivo todavía El tío debe estar Flipado ¿Dónde hay que llevarlo? Que no tengo ni puta idea ¿Qué pasa a seguir? Suben vehículos Y hay que adelantar a uno Que hay ahí delante Cuando decís suben vehículos ¿Qué quiere decir? Que sube un coche Tú en contradirección ¿Ese vehículo de enfrente? ¿Ese vehículo de enfrente? ¡Ese vehículo del fuego! ¡Joder! Como habrá fuego él contra nosotros ¡Vámonos! Me va a explotar el coche Me va a explotar cuando pase yo para el lado Míralo Míralo Es que es muy peligrosa llamada Cuidado, una horquilla ahora cerrada Suben coches Horquilla cerrada No hay prisa, no nos sigue nadie Perdón No hay prisa No hay prisa Vale, estoy Tenemos el coche tan tocado Que no sé si Bueno, tampoco se ha acabado Sube coche No, un poco de chapa Cuidado Curo cerrado a la izquierda Vamos a ver Esos son amigos, tío Horquilla ahora a la izquierda Vale, mantente a la izquierda Esos son del múltiplo Veo Ahora sigue recto manteniéndote a la izquierda Y espérate aquí para que te vean que tienen que tomar esta ruta Nos vemos Casi tiro recto No, no Hay que coger a la vía principal y ya la seguimos para arriba No te preocupes, este es un flipado Pasamos de él Viste como freno Sigue Sigue, sigue, sigue Vámonos Sigue 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 La próxima a la izquierda Toma a la izquierda Aquí Izquierda cerrada ahora Aquí Perdón Deja de pasar ahí primero Deja de pasar ahí primero Madre Que ya de aquí es zona segura Ya me llevo madres Aquí están las normas Qué bonita es esta zona, eh Uy Eso que ha sido Ha sido alguien tirándose Ha tirado Una llama Se tiran Madre mía Para acojonado No se fían de ti ¿Voy todo bien recto? Sí va bien Ya estamos llegando pasado el rastante este no... Ah, perfecto Ah, aparcado A ver si este tío sigue vivo después de la caída Qué chingados Qué chingados Qué chingados Cállate pringado Ven aquí Te vas a enterar Te vamos a cortar el pelo que te he quedado Te vas a enterar Hola, caballero Un placer conocerle ¿Algo de beber? Estoy arrestado Huerca No he quebrantado ninguna ley O sea Si interpreto canciones festivas que reflejan las vidas De los mexicanos De la clase obrera Vale, y nosotros también Pero no por eso no es verdad Me encanta el nuevo vídeo de la plebe anda alterada por cierto Y el remix de DJ y el paso Es la puta hostia No mames ¿Eres fan? ¿Cuál es tu canción favorita? Te la cantaré En serio Y entonces te sacarás de aquí Abusamos de la medicina Seguramente sea mi preferida Pero... La de... Narcos heridos La que el narco acaba tiroteado en la calle Es la que pondremos en tu furia Sí, a huevo, ¿no? Espérate ¿Qué acabas de decir? Sé que no eres un asesino como esos otros No eres un sicario ¿A ti te ha disparado? Es un angelito ¿No ha soltado una sola palabra? Ja 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 Solo eres una artista cantando sobre el sufrimiento de la clase obrera mexicana Santa Blanca te hizo venir a Bolivia en contra de tu voluntad Asi es... me obligaron Yo ni siquiera quería venir ¿Bolivia? Bleh Puedo protegerte Puedo mantener esa melosa voz lejos de las prisiones de la CIA Puedo mantener a los cárteles lejos Y hasta puedo recuperar tu coche Pero tienes que cantar Tienes que contarme todo lo que sepas de todos Canta Pues consigue una pluma Y un montón de papel Me haces muy feliz Que lo sepas Me asusta un poco que estés tan contenta Sabes que secuestrar al Chido y robarle el coche No hará que parar la música Nada puede parar esa música Pero el Chido nos dará información Sobre cada lugar teniente de Santa Blanca Que alguna vez le haya pedido un autógrafo En cuanto la gente sepa que es un chivato Y te aseguro que se sabrá Su reputación y la de Santa Blanca se irán a la mierda Es un momento histórico para el corrido Estoy muy orgullosa de vosotros Seremos los primeros agentes en hacer historia en la música Desde la balada de los boinas verdes Mientras no empecéis a cantar Bueno, pues ya nos hemos librado de el puto Chido Y recordad, Ghosts Reconocimiento significa fracaso Vais a reducir a cenizas el cártel de Santa Blanca Pero será algo que vosotros Y solo vosotros sabréis ¡Vamos! ¡Vamos!